Hola niñas, bienvenidas un día más al canal, bueno en el vídeo de hoy chicas os voy a traer un vlog, algo diferente, algo totalmente diferente a lo que ya estéis acostumbrados a ver en mi canal. Quiero hacer un día, un fin de semana con vosotros, un vlog con vosotros, os voy a llevar conmigo de conciertos y bueno, de fin de semana. ¿Qué tal la idea chicas? Yo creo que os va a gustar porque me estáis pidiendo muchísimo cosas diferentes y bueno, este es el vídeo que os quiero traer. Vamos a ir a tres conciertos este fin de semana, tenemos una fiesta sorpresa el sábado y luego por anoche nos vamos a San Miguel del Arroyo y el domingo tenemos la sala límite La Seca. Así que os venís conmigo, ¿vale? ¿Estáis preparados? Pues ala, lo dicho que nos vamos. Bueno, he optado este día sábado, he optado por este make-up, por este maquillaje en tonos dorados y negros, con este labial rojo tan bonito de Make Up For Ever. Estos pendientitos así que tienen rojos y mostazas, con esta camiseta, con esta camisa mostazita y un pantalón también que lleva mostaza. Ahí. Así que nada, chicas, que nos vamos, ¿no? ¡Vámonos! Ya estamos en el coche, chicas, vamos de viaje, vamos con un poco de comprisa para no variar. Saluda, cariño, ya saluda, ¿no? Hay que me corta mi de saludar, chico. Bueno, ya hemos llegado, ya estamos aquí en la fiesta privada. Vamos a darme la sorpresa a mi estrellita y la vais a ver, ¿vale? Vamos a grabarla, vamos a grabarla, venga, vamos allá. Esto es una sorpresa para ella, ni se lo huele siquiera, se lo huele. Hola, 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 qué emoción, ¿dónde está? No sabe nada, nada, nada. ¿Vamos por el café? Sí, ya estoy viendo, dale, dale. Mira, vamos a venir, vamos a venir. Bueno, vamos a darle la sorpresa. ¡Cumpleaños! ¡Feliz! 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 ¡Ay, Muhammad, ay! Bueno, de eso es tonto. ¿Cómo voy a llorar? Sí, tonto, no, y te lo llaman tonto, ¿qué te parece? Ay, pero ¿qué haces aquí? ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor, pero bueno! ¡Cállelo aquí, mis chicos! ¡Alsa, alsa, alsa! ¡Vamos! ¡Felic! ¡Estrella! ¡Compleaños feliz! ¡Compleaños feliz! ...te deseamos todo ¡Cumpleaoños feliz! ¡Compleaños feliz! ¡Te deseamos todo ¡Cumpleaños feliz! ... ¡Ahora me sobra una 감�a cada día aunque es nueva me llaman no sé cómo... ¡Hola, chicas! Bueno, pues estamos ya en el segundo bolo, ¿vale? Estamos en el segundo concierto, no me ha dado tiempo grabarlos nada más porque hemos ido corriendo de uno a otro porque si no, no llegaba al otro. Entonces, bueno, estamos acabando de colocar, ahora hablamos un poquito de los niños y cómo lo estaban colocando y demás. Y lo que os digo, ha sido un cumpleaños muy emotivo, ya lo habéis visto, cómo lloraba mi estrella. Bueno, la verdad es que lo han pasado muy bien, lo hemos pasado muy bien y lo que os digo, ahora estamos en el segundo bolo, estamos en San Miguel de la Roa. Habéis subido aquí arriba para que me escucháis mejor porque abajo hay un montón de jadero, se me escucha, no me ha dado tiempo ni a retocarme siquiera. Pero bueno, lo que hay, así me toca, cuando me toca trabajar así, deprisa, pues es lo que hay, no puedo hacer otra cosa. Así que venga chicas, que seguimos grabando, ¿vale? Vamos a empezar, venga, ¿qué decimos a la gente? Espírate abajo para la foto. ¡Venirse! Bueno, que vamos a dar comienzo al bolo. Bueno, hoy tocó con este servidor, el cajón. Grande de España y gente de Alemania. Pero que no habla, que no dice nada. Le doy subvención por llevarme. Un crack, estoy muy contenta de tocar hoy con él, la verdad que sí. ¡Hole, hale! Y bueno, venga, va. Esto es para YouTube, ¿eh? Para YouTube. Besando, amores. Tengo a este grande hoy que ha venido a verme. ¡Estamos con la mini! ¡Para bien sea, para bien sea! ¡Listo, guato! Y bueno, hay poquita gente todavía, pero bueno, vamos a esperar a que se vaya llenando la gente, que vaya llegando la gente. Hay un montón de jaleas todavía. Ahí están los niños. Últimos retoques que empezamos ya de ya. ¿Vale? Y bueno, así está el bar, mirad. Así está. Así que bueno, os dejo que empezamos ya, ¿vale? ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 Son las 4 de la mañana, ya hemos terminado del segundo bolo de hoy sábado y muy cansados la verdad, mi garganta un poco tocada y un poco bastante reventados. Así que nada, ya mismo a descansar y que mañana tenemos otro, así que seguiremos grabando, os enseñaré también mañana mi outfit, mi make up y un poquito también de la sala y del ambiente. Así que nada, niñas, ¿vale? Buenas noches. Hola, bueno, estamos en la seca hoy y no me ha dado tiempo a grabar nada, todo corriendo, porque soy una pesada y una tardona y estamos en la seca ya, ya pasé el primer pase. Este es el outfit que me he puesto y el maquillaje ya está súper desgastado, porque hace muchísima calor ahí dentro y lo estoy pasando un poco mal. Voy a meterle a mi madre. Y que os cuento, que os cuento, que hay mucha gente y que he logrado un cachito del ambiente, ¿vale? Y bueno, pues eso, mirad, aquí estamos ahora en el descanso. Esta es la terraza. Sí, sí, mamá, me voy a cambiar ahora. Esta es la terraza, ¿vale? Aquí sale la gente a jugar y eso. Dentro está la sala. Por allí. Así que os la enseño y os grabo un poquito de ambiente, ¿vale? Y yo no puedo olvidarte de tu mirada, tu pelo, tu risa, tu cara. Y yo no puedo olvidarte de tu mirada, que se quedó teniendo enamorada. Y si te digo que yo quiero a los lunares de tu cuerpo entero, que tú sientas lo mismo que lo siento, bailarte de tu niño en cada beso, para que sean eternos. Y quiero a los lunares de tu cuerpo entero, que tú sientas lo mismo que siento, bailarte de tu niño en cada beso, para que sean eternos. Y quiero a los lunares de tu cuerpo entero. Y que tú sientas lo mismo que siento, bailarte de tu niño en cada beso, para que sean eternos. Y quiero a los lunares de tu cuerpo entero. ¡Olé! 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 ¡Olé!